mis queridos amigos amantes de fútbol presión colombiana vamos con las nueve que ha venido presentando el deporte Stolima una preocupación en la parte central muchas lesiones que vienen prácticamente a generar un poco de preocupación en este estado de lo que tiene que ver el inicio de lo que es el torneo finalización vamos a hablar de lo que ha sido el parte médico oficial de Juan José Mera una de las situaciones de las cuales había esperanza de que se pudiera recuperar después de esta lesión en el cual estuvo en este partido frente a Fortaleza en el estadio Enrique Olaya Herrera señores donde prácticamente a los 17 minutos prácticamente se presentó esta situación por el sector derecho lado izquierdo del arquero donde generalmente pues Juan José Mera había la esperanza de que no hubiera tenido una lesión muy grave señores y la cual vamos a hablar en detalle señores los invito para que se suscriban totalmente gratis como los seguidores del fútbol y sigamos en todos los términos de las altas bajas curiosidades novedades del fútbol profesional colombiano como ustedes lo deben de tener señores aquí en el equipo de la familia de los seguidores del fútbol bueno señores la situación es que a hoy 22 de julio día previo al partido que se espera contra el deportivo pasto que será mañana martes 23 de julio a las 20 28 y 20 de la noche por la segunda fecha de la liga 20 24 habló el parte oficial del jugador defensor central Juan José Mera que había renovado su vínculo con contractual con el deporte Stolima hasta el 20 27 sufrió una lesión de ligamento cruzado en su rodilla derecha y se perderá lo que resta del año por lo sucedido en el pasado partido frente a fortaleza ustedes conocieron este tema cuando jugó prácticamente 17 minutos y fue prácticamente sustituido por el señor Anderson Angul otro defensor central y que es confirmada la segunda baja que ya ustedes conocen el tema de Neto Volpi que es algo muy parecido muy relacionado a este tema de la lesión y pues que señores pues es algo que se presenta un problema nuevo ya ustedes saben el tema de Julián Quiñones que tiene un problema con los adoptores Kevin Pérez estaba trabajando trabajando diferenciado hay mucha situación de preocupación por las lesiones este tema de las lesiones señores es cada vez más competitivo prácticamente más repetitivo hay mucha competencia de la cual hace que cuando llegue el momento de competir se empiecen a presentar más competitivo porque prácticamente la situación no se esperaba que un jugador en el torneo prácticamente finalización en la apertura de este de este importante campeonato se fueran a presentar esta clase de situaciones señores cómo va a ser posible que en el primer partido de presentación del torneo finalización se fueran a presentar esta clase de situaciones señores ligamento cruzado anterior en rodilla derecha sería la lesión que tiene Juan José Mera ya pues Julián Quiñones ya les había comentado anteriormente el tema de los adoptores y pues Kevin Pérez que está trabajando diferenciado y pues está el deporte Stolimán una gran preocupación ya tiene en la lista la contratación del defensor proveniente de Alianza Fútbol Club con pasado Junior de Barranquilla con pasado prácticamente Barranquilla Fútbol Club que ustedes saben muy bien que es el señor Alfonso Cimarra que llega en calidad de préstamo con noción de compra por un año se tiene que agilizar esto pronto señores la preocupación es que cómo se va a hacer en ese tema de los centrales hay un problema bien complicado en el tema de la defensa del deporte Stolima de pronto este tema Alfonso Cimarra se está generando rápidamente para lo que será este partido mañana señores este partido que será sobre las 20-20 estadio Manuel Murillo todo lo frente al Deportivo Pasto que está a un nivel más alto de lo que ha sido Fortaleza señores y que sobre todo la preocupación del referente usted sabe que Julián Quiñones ha sido el capitán el referente por más de 10 años con la institución y con este problema de Juan José Mera y toda esta situación de lesiones que se vienen presentando muy a menudo y sobre todo lo que ha pasado con arquero Neto Volpi que es otro referente Neto Volpi ha sido muy buen arquero señores es un excelente arquero pero las lesiones lo han tenido alejado de las canchas así sucesivamente el capitán Julián Quiñones que bien Pérez pues es algo que no es grave pero se continúa trabajando diferenciado Juan José Mera había una esperanza porque es uno de los referentes también pero necesitan como sí o sí señores Alfonso Cimarra de Alianza Fútbol Club que se incorpore lo más pronto posible ante esta situación señores ante esta situación que es una contratación que tiene que hacerla pronto rápido porque ya es la segunda salida donde se tiene que ganar se está por fuera de los ocho se espera con anhelo poder entrar entre los ocho esto hasta ahora está empezando pero mantenerse siempre dentro de los ocho o si no estar muy cerca la puerta a los ocho es la consigna que ha dado el equipo para tener los jugadores siempre activos no se pueden quedar dormidos a quedarse en los últimos puestos para que después les toque recorrer más camino más fuerte señores se dan cuenta los equipos como se están renovando en el caso Atlético Nacional Medellín Junior de Barranquilla todos equipos se están haciendo las cosas bien están metidos en la pelea y el deporte de Tolima puede quedar y mucho menos en este tema ahora de las lesiones que afecta la parte central una de las partes más importantes de la defensiva del deporte de Tolima señor vamos a estar esperando qué pasará que oficialicen el tema de Alfonso Cimarra que llegaría por un año con opción de compra a préstamo y pues ante esta situación ya es oficialmente ya se habló oficialmente del señor Juan José Mera no estará para este semestre ya prácticamente olvidémonos de ver a Juan José Mera en este campeonato del torneo finalización ya por este semestre anulada totalmente la participación de Juan José Mera para el torneo finalización señores y ojalá pues que Julián Quiñones se pueda ir mejorando un poco más y porque este tema de los aductor y lo de la rodilla todo este tema que ha venido teniendo y ojalá pues que Alfonso Cimarra firme rápido señores porque se necesita sí o sí para el partido contrapasto lógicamente que no creo que va a estar para el partido contrapasto bueno puede que lo pongan eso hay cosas que pueden suceder se espera que los tres jugadores que no entraron a participar el tema de los refuerzos que ha tenido el deporte de Tolima Gustavo Adrián Ramírez Franco López y Andrés Arroyo pues que lleguen a darle vida al equipo porque eso está bien complicado para el deporte de Tolima este tema de las lesiones el fantasma de las lesiones vuelve y ataca al deporte de Tolima y hay una esperanza con estos tres jugadores que acabo de nombrar que son los tres refuerzos y que será un cuarto refuerzo el señor Alfonso Cimarra esperemos a ver qué puede suceder ya no estará entonces oficialmente Juan José Mera para el torneo finalización lo leo en la calle comentario nos vemos en una próxima sesión sus todos sus situaciones de opiniones para el canal son totalmente importantes muy importantes vamos a estar siempre escuchando los que ustedes piensan en este tema de las lesiones un fantasma total gigante para el deporte de Tolima una próxima edición y sigue la idea bye friends y 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 Gracias.